Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Puente 3, este podcast de Kill Team centrado en Latinoamérica. Y sí, por fin ya podemos hablar, ya podemos analizar de los Drukari, los nuevos Drukari, las manos del Arconte, estoy muy emocionado, hoy los voy a probar en la tarde, así que nada, llevo desde que salió, pues, los datos de contenido que pueden sacar toda la info antes, pues escuchando y viendo todo lo posible, para ya hoy en la tarde poder jugar, pero por fin ayer, Command Point de nuevo, el único creador de contenido que recibe la información, ha podido sacar un vídeo, han hecho captores de pantalla y han hecho un PDF ya, y aquí venimos a comentarlo con todos ustedes. Antes de nada, gracias, han llegado varios comentarios, así en privado, sobre todo, por los Arbitis, que les ha gustado, al parecer ha gustado, y bueno, yo muy muy contento, así que seguir en el mismo estilo y a ver si, a ver qué pasa con Jesús Drukari. Por otro lado, creo que solamente lo he hecho una vez, esta va a ser la segunda, bueno, ya son 15 episodios con este, creo que la gente que me escuche más o me vea más en YouTube, pues, ya tendrá claro un poco mi estilo, como, qué tipo de contenido hago y cómo lo enfoco, así que nada, pues si les gusta, animarles a que me den a seguir en las redes sociales, en YouTube, en iVox, que por cierto he descubierto que se dice iVox, a raíz de una publicidad, escuchando un episodio de Clip y Mercenarios, así que, bueno, no sé si lo llamaré iVox o iVox, el caso, que si les gusta lo que hago, por favor, den a follow, y nada, pues si pueden dar like o lo que sea, pues yo lo súper agradeceré, sobre todo porque lo que hablaba con Lisco, ¿no?, que estoy empezando y algo que quiero mucho es como entender qué quiere escuchar la gente y de qué modo, también para crear un contenido que sea útil, no por subir cosas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, todo comentario es bien recibido, toda crítica constructiva es bien recibida y, por supuesto, follows y likes también. Bien, patrocinadores, Aldo Escarante, ese pintorazo de Chiapas, mi mejor amigo de aquí de México, sorteamos dos clases de pintura con él, creo que ya mañana, miércoles, cuando ya ponga este episodio al aire libre para que todo el mundo lo pueda disfrutar, pondré la publicación en Instagram para hacer el sorteo, así que, por favor, no pierdan de ojo esa oportunidad de aprender de un súper crack que les va a poder acompañar en cualquier técnica o duda que tengan a nivel de pintura. Y por otro lado, pues, KRB Studio, esa empresa mexicana que hace material de juego, tanto para Kill Team, como X-Wing, como 40K, como Infinity, lo que sea. Tiene escenografía, tiene mats, tiene reglas, tiene tokens, tiene un montón de cosas. Pasen por su página web y, sin duda, hagan un pedido porque la calidad es muy, muy buena. Y ahora sí, Drucari, qué emoción, qué emoción. Como les explicaba en el episodio este que les contaba un poco de dónde vengo yo y demás, Drucari, una cajita de estas gentes, pero ya la antigua, fue la primera cosa que yo me compré a medias con uno de mis mejores amigos allí de España, que tendría yo, 16 años, 17 años, algo así. Era un crío. Fue la primera miniatura que yo me compré, una caja de cabalitas. Bueno, que por eso entonces eran en las oscuras y realmente no sé, guerreros de la cabra, ¿no? Creo que se llamaban. Bueno, el caso, que los voy a jugar sí o sí, los voy a reventar en mesa. No sé cómo habrán salido, tengo mi opinión. No es tan positiva o tan efusiva como mucha gente ya ha comentado, tanto por redes como en disco, como en más lugares. Pero sin duda me gusta mucho y vamos a analizarlos. Vamos a seguir un poco el mismo esquema que hice con los Arbitis. Bueno, Hand of the Archon, las manos del Arconte. Como resumen, ¿vale? Con la idea de que cualquier persona que esté empezando el episodio, pues ya pronto sepa si es algo que se va a adaptar a su estilo o no, ¿de acuerdo? Puede jugar, buscar y destruir, seguridad y récord. Por tanto, eso nos va a habilitar a adaptarnos mucho a lo que tengamos delante, ¿no? Tanto la mesa, la escenografía, como la misión, como la facción rival. Esto nos ayuda mucho a poder adaptarnos. Y la verdad lo vamos a necesitar. Porque una de las cosas que yo veo es que no sé muy bien cómo vamos a poder mantenernos en una partida de puntuar mucho. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. La verdad, este Kill Team está bastante enfocado como a un mix. Mix entre bastante buen disparo, pero también buen melee. Sin que, en mi opinión, brillen absolutamente en ninguno de los dos sentidos. Porque sí, tenemos amenazas que pueden hacer daño de 100 a 0. Hacer one shot a muchas miniaturas. Pero a la vez somos muy flojitos. No tenemos mucha supervivencia. Son ocho heridas, no está mal. Cuatro más, no está mal. Pero tenemos nueve operativos únicamente en mesa. Entonces, cada baja que nos hagan, lo vamos a sufrir muchísimo, ¿no? No es como con los árbites, que analizábamos que eran 11 miniaturas y de algún modo tenían los escudos, el cover y tal. Podían llegar a generar un juego en el que no se expongan tanto y a la vez poder aceptar perder operativos por el camino, ¿no? Aquí lo veo un poco complicado. Y en parte es por no tener el dash gratis de los corsarios. Está bien no tener la misma racial, pero era la única razón por la que podíamos arriesgar un poquito a los corsarios. Saber que nos podíamos esconder después y obligar al rival a tener que hacer movimientos muy exagerados para llegar a vernos, para dispararnos o para hacer cargas, ¿no? Esta gente no lo tiene, salvo que se dé una situación que vamos a ver un poquito más tarde. Entonces, es una facción bastante equilibrada entre disparo y un buen mili. Luego, ploys son muy buenos, la verdad. Vamos a usar muchos CPs en ellos. Son diferentes algunos de ellos. No se han visto hasta el día de hoy y sobre todo son muy condicionantes. Yo creo que ahí va a estar uno de los fuertes de esta facción. Nuestros ploys, no te lo hacen, ¿no? Los strategic y demás. Pero estos van a otro nivel extra de condicionar incluso los turnos futuros a nivel de cómo va a gestionar el rival los command points y cómo tiene que estructurar el juego en siguientes turnos. Luego, matemáticas y pensar mucho a futuro. Efectivamente, matemáticas primero porque las poquitas decisiones que podemos tomar a nivel de roster, que ya es el siguiente punto, va a ir muy enfocado a qué armas saco en el líder, el heavy gunner y el gunner para ver qué me interesa más en base a lo que tengo delante. Esto que es cualquier facción, el equipo también. Vamos a tenerlo muy en cuenta a la hora de en qué gastamos para poder enfrentar lo que tenemos delante. Pero también matemáticas pensando a futuro porque la mecánica o la regla racial va con los pain tokens, los tokens de dolor, que consigues matando al rival. Y cómo vas a usar esos tokens y cómo los vas a administrar va a ser clave, yo creo, para ganar supervivencia a futuros turnos o ganar mucho más poder más allá de matar. Porque, de vuelta, para mí lo que más me preocupa es cómo vamos a puntuar en una partida que apunta a 18, 18, 16, 16. Apuntaciones muy altas. Esas son las partidas que a mí me preocupan más. El roster ya lo hemos hablado y la dificultad. Bueno, pues si han estado prestando atención, para mí dificultad alta o muy alta. No es muy fácil que nos puedan castigar. Es muy fácil poder castigar al rival, pero podemos salir perdiendo en una lucha de amenazas, salvo que sepamos utilizar muy bien los ploys y saber elegir bien las tacops para obligar al rival a hacer lo que queremos hacer. Hasta ahí el resumen. Vamos ya a analizar los operativos, bueno, todas las reglas. Operativos, como hemos dicho, podemos meter hasta 9 miniaturas. Un líder con hasta 5 opciones. Ya de base sabemos que hay un par que no las vamos a usar. Luego lo vamos a ver cuando analicemos el perfil del líder. Pero vamos a poder incluir hasta 8 miniaturas extra sin poder repetir ninguno. Por tanto, el roster es muy, muy, muy sencillo. El líder, 7 especialistas y un chico básico. La verdad, hay gente que quiere ver si cambiamos una cosa por otra. Pero es que lo que vas a meter es un chico básico, no tenemos más. Y creo que todo, todo, todo va a tener un uso y hay que saber utilizarlo. Por tanto, máximo un chico básico, en mi opinión. Si hay un ilimitante importante, y es que los Elders Oscuros, los Drukhari, son conocidos por sus armas blaster, o mejor dicho, sus armas de luz oscura, Dark Light Weapons. Podemos, si miramos ahí esa lista, podemos meter, tenemos disponibles tres armas de este tipo, pero ahí nos están limitando que únicamente podemos meter dos. Entonces, vamos a tener que elegir entre la Blast Pistol, en el líder, el blaster, en el gunner, o la Lanzo Oscura, en el heavy gunner. Y esa va a ser una de las micro decisiones, o macro decisiones, que vamos a tener que tomar al inicio de la partida. Ok, vamos a pasar ahora a la racial. La racial es muy temática, está muy bien pensada, y creo que el objetivo era tratar de darnos versatilidad y adaptabilidad en mesa, pero nos va a condicionar bastante. ¿Por qué? Bueno, el único modo, bueno, hay dos modos, pero el modo principal para conseguir estos Paint Tokens es a través de matar operativos rival. El otro modo es únicamente con un operativo del roster, un especialista. Lo vamos a ver un poquito más tarde, pero no es lo más confiable. Lo más confiable es saber que si matamos a alguien vamos a conseguir Paint Token. Si matamos un operativo que tenga 5 o más vidas, un Paint Token. Si matamos un operativo que tenga 11 o más vidas, ganamos 2 Tokens. ¿Por qué 5 más? Bueno, hay operativos como algunos de los Heller Pox que tienen menos vidas, y a saber que vienen del futuro, sería demasiado fácil, ¿no? Conseguir esos Tokens, sobre todo con armas que tengan Blast. Así que, bueno, tenemos ese limitante de 1 o 2 Tokens como máximo dependiendo de la vida del rival. Estos Paint Tokens son a título nominal, no sé cómo decirlo mejor, pero el que mata es el que gana el Token. No es un pool como el de los Blooded y que va ahí y luego tú los repartes. No, el que mata gana el Token. Y esos Tokens se pueden utilizar de 3 modos diferentes. Hay una tablita que nos explica cuándo podemos gastarlo y qué efecto podemos aplicar en ese momento de la activación o de la partida. El primero, Dark Animus, es inmediatamente cuando el operativo es activado. ¿Por qué inmediatamente? Bueno, porque es cuando se calcula el número de APLs. Cuando lo gastamos así, nuestro operativo va a tener una APL extra. Por tanto, si conseguimos matar a alguien, conseguimos sobrevivir al siguiente turno, si queremos, vamos a poder tener un operativo de 3 APLs, lo que es muy, muy bueno. El segundo uso, Vitalize Search, que es justamente después de matar a un rival. En ese momento ganamos el Token y por tanto lo podemos usar para el efecto de hacer un Dash inmediatamente. Incluso si hemos hecho una carga. durante esta activación, que como sabéis es una regla que no está permitida de modo normal, de modo general en el juego, con este Token sí podemos hacer un Dash inmediatamente después de haber cargado y matado, obviamente. Es muy buena y es una de las principales herramientas que vamos a tener para sobrevivir. Como comentaba antes, los Corsarios, que es claramente el espejo donde se van a mirar estos nuevos chicos. la parte de supervivencia y de aguantar con nueve miniaturas frente Midrange y Horda era poder salir, disparar y escondernos. Estos solamente van a poder hacer eso si tienen un Token previamente para usar el más uno APL o si matan en esa acción que van a hacer. Lo cual implica que dependemos bastante de los dados y de conseguir matar a miniaturas rivales para poder tener supervivencia. Si no, va a ser de utilizar muy, muy, muy bien la escenografía para lograr cargas y disparos que no nos dejen muy expuestos. Y no siempre las mesas están en ese nivel. El tercer uso Stimulated Senses es después de rolear, o sea, de tirar un dado en ataque o en defensa podemos usar ese Token para re-rolearlo. ¿No? Bueno, de pronto se nos ha caído la mano o de pronto estamos a un disparo, o sea, a un dado de poder sobrevivir un disparo del rival, pues entre gastar un CP y gastar el Token, pues yo creo que usamos el Token. Y si significa la supervivencia del operativo, pues muy bien. A las malas vamos a obligar al rival a gastar una activación extra para matar ese operativo. Entonces, ganamos tempo si es que vemos claramente que hacer un Dash no nos pone a cubierto. O si ya hicimos un Dash para mover, disparar, perdón, mover Dash y disparar no vamos a hacer otro Dash, bueno, pues quizá toca guardar ese Token para hacer un re-role y rezar a los dioses Dark Elders. Entonces, racial muy temática, muy importante, va a ser muy, o sea, todo nuestro juego va a girar en torno a esta racial y saber y saber dominarla y controlar muy bien el posicionamiento en mesa va a ser clave para aprovecharse todo lo posible, ¿no? Y también lo que comentaba en el resumen, cómo calcular si gasto o no el token pensando ya en el siguiente turno y lo que quiero hacer, ¿no? Y qué cosas voy a generar al rival. Y aquí viene un poco bastante la dificultad de este click team. Vale, vamos a pasar ahora a las TACOPS porque nos va a guiar como saben cómo vamos a jugar esto. Adelanto, no hemos salido para nada agraciados con estas TACOPS, pasa un poco igual que con los Corsarios. La primera, Pay the Soul Debt, muy fácil, se revela cuando uno de nuestros operativos gana por primera vez un Paint Token y ahí en ese momento comenzamos un contador de todos los Paint Token que vamos a ganar durante toda la partida. Si conseguimos siete o más, un punto de victoria. Si conseguimos nueve o más, otro punto de victoria. Suena, no sé, aquí ha habido una división. Hay gente que pensamos que es muy difícil, hay gente que pensamos que es muy fácil dependiendo de qué tan agro es nuestro cerebro y qué tan agro estamos percibiendo esta facción. Lo que sí ocurre es que como son números impares, por ejemplo, si jugamos contra Horda o Midrange, para un punto vamos a tener que matar siete miniaturas. Si jugamos contra Élite, vamos a tener que matar cuatro miniaturas porque seis, perdón, tres miniaturas nos van a dar seis tokens y vamos a ocupar una muerte más para conseguir este séptimo y octavo token. Es muchísimo, si lo pensamos, es muchísimo. Y bueno, si ya hablamos de nueve, o sea, son nueve miniaturas en Horda y Midrange o serían cinco miniaturas Élite. Cuatro por dos son ocho y una muerte más para conseguir el noveno token. Es mucho, es casi limpiar una mesa a un Élite. Tenemos herramientas, sí, las vamos a ver, pero está complicado. Lo que sí es bueno es que justamente tenemos un modo de ganar ese Pain token impar que nos puede ayudar a no tener que matar tanto. Vamos a verlo un poquito más tarde. A mí esta attack op me gusta y sin duda la voy a jugar en las primeras partidas para sentir el feeling a ver si es muy jugable o no. La siguiente, la attack op número dos, a slave run. Bueno, esta yo no sé qué piensan. O sea, si las de las corsarios eran difíciles, esta es aún más. Básicamente, se revela en el primer momento en el que un operativo es incapacitado, ¿vale? Operativo enemigo. Cada vez que un operativo enemigo se ha incapacitado, lo vamos a quitar de la mesa y vamos a poner un token, slave token, en el lugar exacto lo más cercano posible al centro de donde estaba esa miniatura rival. Bien, podemos ir a esos tokens a lo largo de la partida y hacer la acción de pick up. Si tenemos dos o más de estos tokens llevados por alguno de nuestros operativos, un punto de victoria. Si tenemos cuatro, es una locura, cuatro o más de estos tokens es el segundo punto de victoria. Y es que lo peor de todo, obviamente, solamente podemos llevar cada operativo, puede llevar un token y encima, si hemos hecho la acción de pick up, se va a reducir nuestro movimiento en dos pulgadas. O sea, todo mal. Todo, todo mal. Porque mover menos también va a implicar menos opciones de supervivencia. Va a suponer que si muere ese operativo vamos a tener que llevar otro para tratar de recuperar el token y soñar con conseguir maximizarlo. Nada, todo mal. El único escenario en el que se me ocurre que esto puede funcionar puede ser contra un elite que venga muy agro contra ti. Entonces, vas a tener un montón de tokens en el centro del tablero y rezar por tener cuatro miniaturas vivas y hacer pick up en todo lo que puedas en el turno cuatro. Pero es que es tan poco probable no me gusta nada. Y, tercer tag up, Contemptus Slaughter se puede revelar al final de cualquier turning point. Te llevas un punto de victoria si consigues que ningún operativo tuyo haya muerto durante ese turning point y haber incapacitado al menos un operativo del rival. Si lo repites, otro punto de victoria. Es decir, tenemos que conseguir que gente que vive ocho vidas que son nueve operativos que vas a tener que exponerte que maten a alguien y que no muera nadie. La veo muy no sé, la veo muy complicada. Solamente se me ocurre si estamos jugando Security y logramos o incluso Recon depende de qué tag ups elegimos y conseguimos estar muy poco expuestos y de pronto aprovechar estas grandes amenazas que tenemos que eso sí que es cierto para matar algo y llevar como un ritmo lento de partida. Si no, yo lo veo muy complicado. Así que por ahora la que parece que tiene toda la toda la pinta de ser jugada casi siempre va a ser la primera. Va a tocar jugar mucho y ver de verdad qué tan difícil es puntuar esos dos puntitos en Piedersault Deft porque como saben ahora con lo alto de las puntuaciones en las partidas la necesidad de maximizar sí o sí las tag ups y luchar por las primarias hay que elegir tag ups que podamos maximizar y llevarnos los dos puntos y esa es la más factible. Bien, vamos ahora a pasar a analizar los ploys y dejamos para el final los operativos y el equipo. Se van a llevar muy buenas sorpresas. Strategic ploys ya saben esos esos truquitos que tenemos que tienen un efecto grande durante todo durante todo el turno. La primera Blade Artist por un CP todas las armas de melee que tengan nuestros operativos ganan la habilidad Rending es decir crítico otro crítico muy bien muy bien tenemos armas de melee interesantes importantes que van a tener mucho efecto ganar Rending siempre es bien y aunque no las tengamos ya son ya por meter más daño y evitar que el rival pueda hacernos parry es muy buena y se va a jugar mucho. Fleet of Foot un CP hasta el final del turno cada vez que activemos a un operativo nuestro si hace una acción de fallback o de acción normal de movimiento vamos a poder hacer una acción de dash gratuita ya sea antes o después pero es inmediatamente entonces no nos convierte en corsario los corsarios podrían disparar entre medias por ejemplo o hacer una acción de misión entre medias aquí no aquí es inmediatamente dash move o move dash o con fallback es buena la vamos a ocupar sí o sí porque nos va a permitir llegar a muchos lugares para conseguir disparar sin cobertura para hacer una acción de misión etcétera pero no nos ayuda con temas de supervivencia salvo que de verdad logremos con ese dash adicional poder disparar o desde algún lugar donde no podamos ver donde no nos puedan ver por ejemplo hacer una carga perdón hacer un disparo desde dentro de un edificio de octarios donde de pronto podamos evitar muchas líneas de visión se va a jugar se va a jugar mucho pero no nos ayuda muchísimo a nivel de supervivencia siguiente from darkness death un CP este ploy es uno de los que más 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 ha gustado a la gente y que han dicho todos están rotos es bueno pero ojo 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 porque bueno cuando vayamos a activar un operativo lo seleccionamos vamos a activar al líder por ejemplo tenemos que elegir inmediatamente un operativo rival que no tenga en línea de visión a nuestro operativo que vamos a activar de acuerdo si eso funciona podemos aplicar lo que hace el ploy que es la primera vez que ese operativo nuestro combata o dispara a ese operativo rival que hemos seleccionado vamos a poder cambiar un dado un éxito anormal a un éxito crítico es muy buena porque de nuevo vamos a todo lo que hemos dicho antes con la con la del rending y encima si las mezclamos y ya hemos cargado ese operativo vamos a tener un montón de críticos porque este nos va a dar un crítico gratis y rending vamos a poder cambiar otro éxito a crítico o sea mínimo mínimo vamos a tener dos dos críticos si logramos tener al menos dos éxitos en ese en ese combate a melee y sin duda nos va a ayudar mucho a condicionar al rival porque es un estrategic ploy y el rival va a estar todo el rato pensando que vamos a meterle muchísimos críticos mucho mucho juego este este ploy por último en los en los strategic ploys denizens of night por un cp lo que hacemos es que cualquier miniatura nuestra amiga que esté a tres pulgadas o menos de nuestra zona de despliegue va a tener super conceal la única forma de quitarnos ese super conceal es que un operativo rival nos dispare a seis pulgadas o menos en turno uno está complicado porque implica que haya tenido que avanzar muchísimo y en turno uno es cuando yo creo que vas a sacar mucho más provecho a este a este ploy ¿cuándo? bueno con mesas que están muy mal montadas mesas que no tengan tanto pesado y que de pronto hay un vantage que el rival pueda beneficiarse ¿no? por ejemplo estoy pensando en el despliegue rápido de los de los comandos ¿no? que nos mete al sniper ahí y en un en un vantage donde nos está controlando la mitad de nuestro despliegue es despliegue ligero bueno tenemos super con seal estamos super tranquilos él gasta un CP en el despliegue nosotros gastamos un CP en que no nos pueda en que no nos pueda disparar ese tipo de uso tiene en turnos posteriores como en parte nuestro nuestro click team necesita estar no cerca bueno los de mele sí ¿no? pero vamos a tener que ganar mucho movimiento para ganar disparos limpios y poder estar más a salvo de las líneas de visión de los rivales como ya hemos hablado entonces no vamos a estar muchísimo tiempo en nuestra zona de despliegue no somos un equipo de quedarnos atrás un click team de quedarnos atrás por tanto yo creo que este es un ploy casi seguro de turno 1 ahí en el discord que bueno que estamos como locos comentando toda esta facción Mane que está Jota está Raquel está tu madre en bolas está os les prometo que es un nick no es un insulto lo siento Aleix estamos todos ahí comentando muchísimo a estos chicos y justamente Aleix comentaba pensar si en segundo turno dejar operativos a 3 pulgadas del despliegue para hacer uso de este CP yo creo que es un poco subóptimo pero bueno el tiempo lo dirá pasamos a las tactical ploys muy buenas me gustan un montón la primera cruel deception por un CP podemos hacer la acción fallback con una miniatura con por un APL menos pero normalmente cuestan dos pues lo podemos hacer con solamente un APL ¿qué nos habilita esto? bueno fallback y disparo y tener el operativo un poquito más a salvo o fallback y hacer acción de emisión como transpondedor por ejemplo no me desagrada va a ser muy situacional pero bueno así son los los tactical ploy siguiente devius scheme por un CP este es increíble este ploy se usa cuando el rival use un tactical ploy o strategic ploy ¿y qué efecto va a tener? bueno la siguiente vez que el rival quiera utilizar ese ploy que le hemos señalado si lo quiere gastar si lo quiere usar perdón va a tener que gastar un command point adicional si si logramos que eso ocurra que el rival pague ese CP extra inmediatamente podemos otra vez o sea se nos habilita poder gastar otra vez este 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 ploy si no no ¿tiene uso? tiene uso parece rotísimo parece rotísimo y lo que hemos instalado en discord y me propongo hacer una lista ahí con de cuáles son los usos más óptimos para usar este CP en base al rival y sí que hay rivales que hay facciones por ejemplo los orcommandos un ejemplo carísimo orcommandos siempre se guardan un CP para usar para el just scratch para obviar uno de tus dados tanto a MD como a disparo es un efecto muy fuerte siempre se guardan un CP les recuerdo que hicimos un episodio hablando de cómo cada facción gasta el CP y de qué modo impactaba este CP extra que hemos ganado en esta en esta nueva edición del juego equilibrado bueno pueden regresar ese episodio ver qué facciones usan siempre los mismos CP o sea los mismos ploys en todas las partidas en qué momentos y ahí sabrán bien 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 cuándo utilizar este este ploy puede tener mucho efecto puede tener mucho poder porque podemos romper totalmente las herramientas del rival siguiente este no sé cómo se dice heinous arrogance por un CP esta me encanta lo gastamos cuando es nuestro turno de activar una miniatura y entonces en lugar de activar la miniatura gastamos el CP y le toca al rival es como ganar una activación extra en la partida esto es muy bueno es como tener 10 activaciones en mesa y de verdad puede hacer la diferencia porque al final tenemos que hacer big plays tenemos que hacer que nuestras grandes amenazas tengan efecto y sobrevivan en la partida poder atrasar turnos para que estas amenazas estas herramientas sobrevivan me parece buenísima este CP este ploy a mí me parece wow es uno que hay que tener siempre en mente y utilizar bien porque puede puede suponer bien bien la diferencia y la última prey on the wounded por un CP básicamente esto es lo gastamos después de tirar los dados contra un operativo que esté con la mitad de sus vidas o menos y en ese caso podemos repetir todos los dados o sea ganamos relentless tanto en combate como en disparo es buena es muy buena porque a veces necesitamos saber si o si que vamos a matar algo se nos cae la mano ya estaba el operativo herido o sea con poquito que saquemos ya sabemos que podemos matarlos por ejemplo hay un operativo que mete mortal booms en el crítico sabemos que si salen críticos conseguimos matar algo sin que el rival tenga que tirar defensa es muy buena es muy buena problema tiene que estar el operativo herido y vamos a intentar sobre todo conseguir hacer one shots con nuestras grandes amenazas vamos a tener que hacer mucho picoteo por tanto yo creo que va a ser fácil poder hacer que que este que este pueda tener efecto y creo que nos va a salvar va a ser ese CP que vamos a gastar y nos va nos va a salvar algunas partidas estoy muy convencido que va a ser clave en muchos turnos y hasta aquí como ven a mi me gustan un montón hay CP que vamos a bueno no son insta usarlos pero sin duda si la partida nos lleva más al melee vamos a querer gastar Brave Artist y From Darkness Death para tener mucho más críticos si tenemos una mesa muy muy compleja a la hora de desplegar donde nos puede castigar mucho el rival la de tener super conceal muy buena el dash gratis nos va a dar muchísima movilidad para poder puntuar para poder ganar flancos y poder hacer buenos disparos es muy buena los tactical ploys sobre todo son esos mind games que voy a mencionar varias veces durante todo este episodio donde va a ser una pelea aparte una pelea aparte con el rival de a ver cómo conseguimos minimizar o maximizar nuestros ploys y hacer daño al rival y el hacer que un ploy que pueda usar que quiera usar todos los turnos hacer que una vez cueste más le puede romper mucho el plan de partida me gusta mucho me gusta mucho y es una gran noticia que tengamos estos ploys muy bien vamos a pasar ya a analizar los operativos como hemos dicho tenemos nueve operativos en mesa y el líder obviamente sí o sí hay que meterlo vale ahí vemos que hay cuatro opciones de mili y tres opciones de disparo solamente tenemos una opción de disparo a largo alcance que es el splinter rifle o el rifle cristalino cuatro ataques dos más dos cuatro le da cinco más es decir es peor que un bolter pero con el tal cinco más vamos a lograr bueno en teoría sacar más críticos y lograr que el rival defienda peor y por tanto hacer más daño no está mal no está mal el tema es que perdemos creo recordar perdemos toda opción de llevar algo de melee no podemos llevar los array of blades que es como la opción más básica a melee vamos a analizarlo de una son tres ataques al dos más tres cuatro tres ataques es muy poquito muy muy poquito porque si se te cae un poquito la mano que seas a dos más no vas a conseguir matar nada y no y si te cargan a ti no vas a poder hacer casi nada en en a nivel de de hacer parries y sobrevivir por tanto vamos a perder siempre la carrera de daño sin duda es la peor opción las dos opciones más interesantes que más se van a jugar son las siguientes por un lado la mejor pistola es la blast pistol cuatro ataques tres más daño cuatro o cinco rango seis es una pistola y AP2 es decir es un poquito peor que una pistola plasma sobrecalentada un poquito peor porque hace un poquito menos de daño pero ese AP2 es muy bueno o sea las élites y sobre todo los mid range van a van a sufrir muchísimo problema y la duda es porque es un tres más es la única pistola de todas que tiene es un es un tres más el líder corsario va a dos más vale cierto que es AP1 pero hay la líder novicia dispara al dos más es decir ya hay armas similares que no que van al dos más entonces no sé muy bien por qué nos han dado un tres más cierto que es muy fuerte pero con tres más no tenemos esa fiabilidad de saber que van a entrar mínimo tres dados dos en teoría tienen que entrar pero otros dos pueden fallar y si puede ser un poquito un poquito el susto con qué va esta pistola si o si va con la Venom Blade la espada envenenada cuatro ataques al dos más daño cuatro cuatro no está mal sobre todo porque es letal cuatro más es decir tenemos mucha mucha capacidad de meter muchos críticos con este señor ¿qué ocurre? es que ya tenemos ploys que nos van a dar que nos van a dar letal ¿no? tenemos uno que nos da uno gratis más los dados que que hayamos conseguido meter con el cuatro más es fácil que que no lo necesitemos y es que no ganamos más daño simplemente va a ser más difícil que el rival nos pueda hacer parry y algo que no he dicho es el perfil de todas las miniaturas son seis pulgadas dos APLs GA1 tres dados de defensa salvación cuatro más ocho vidas el líder nueve por tanto el solo hacer daño cuatro cuatro contra muchos midrange nos va a servir para matar cosas como corsarios novicias crew también no es midrange pero podríamos matar de dos hits pero un orco a un orco ya no y obviamente con Justice Crud ya ni de broma pero a un orco no lo matamos de dos hits y el orco si nos puede matar a nosotros hacer parrys para sobrevivir con el cuatro más bueno es que tenemos nueve vidas es que como el rival saque bastantes dados si no nos mata nos va a dejar muy herido y tenemos que utilizar todos los operativos para de verdad tener mucho mucho impacto en cada activación por eso a mi la Venom Blade la verdad no me encanta ¿cuál es la opción? la opción es llevar la Spinter Pistol la pistola cristalina con la Power Weapon Power Weapon siempre super fiable cuatro ataques al dos más cuatro seis seis de crítico ojo letal cinco más y aquí es donde sí nos podemos beneficiar muchísimo de los ploys del rending y de ganar un crítico directo con sacando un éxito entonces ahí de pronto la Power Weapon de dos hits te puede hacer doce daños y puede implicar matar una élite salvo que tenga reducción de daño puesta es mucho es mucho y no nos matan ellos de dos hits salvo cosas muy raras operativos muy concretos ¿qué ocurre? claro a mejor arma de melee tenemos peor arma de disparo la Spinter Pistol son cuatro ataques al dos más es más fiable daño dos cuatro rango seis letal cinco más es como un rifle pero en pequeñito con rango menor es mucho más fiable es mucho más fiable pero va a hacer mucho menos daño que la Blast Pistol entonces esta va a ser una de las grandes decisiones si queremos sacar la Blast Pistol o no en base a si necesitamos más melee o necesitamos tener una amenaza muy fuerte con este líder a disparo recordando que tenemos como máximo dos armas que tengan Blast o bueno de luz oscura así que si metemos la Blast Pistol no vamos a poder meter Lanzo Oscura y en el Heavy Gunner y Blaster en el Gunner decisiones lo que si tiene este señor a cambio de que el líder Corsario tenía el GA2 que es buenísimo es clave en nuestro juego este señor lo que tiene es que si en la primera oportunidad que tenemos de jugar un Ploy en la fase de Strategic Ploys pasamos ganamos un CP así que tenemos mecánica interna de ganar CPs extra a cambio de arriesgar un poquito y decir ok paso y no juego nada creo que esto nos va a hacer es muy importante conocer al rival y entender muy claro cómo gasta los CPs el rival de nuevo remito a todo el mundo a ese episodio donde hago un repaso por todas las facciones renovadas y cómo usan los CPs y más o menos en qué turnos los usan ¿por qué? porque perfectamente si tenemos la iniciativa y sabemos que el rival sí o sí es de esos que va a jugar ciertos Ploys vamos a huevo como diríamos aquí en México perfectamente podemos pasar sin ningún tipo de problema pasamos y ganamos un CP inmediato y por tanto ganamos un Ploy que podemos gastar a continuación gratis por así decirlo está muy bien pero ¿qué pasa si no somos los que tenemos iniciativa? si el rival pasa y nosotros pasamos ganamos el CP pero los dos nos quedamos sin gastar Ploys y hemos visto que necesitamos algunos de estos Ploys para ser fiables a la hora de matar cosas porque si no matamos cosas lo vamos a pasar muy mal si dependemos puramente de los dados lo vamos a pasar mal así que man games lo que he dicho antes juegos mentales y a ver cómo conseguimos generar más recursos y molestar al rival y luego como acción única tenemos Tekain es igual que la que teníamos con los Corsarios por una P ganamos Balanced a la hora de disparar aunque solamente aplica estoy leyendo al Sprinter Rifle por tanto básicamente es una habilidad que no vamos a gastar casi nunca porque casi nunca podemos sacar a este líder con el rifle la duda es si jugamos contra Horda pero aún así no es que tengamos un rifle que podamos conseguir muchas muertes porque si entran muchos básicos letal daño 2 no vamos a matar a casi nada así que para mí creo que es casi 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 como una como una habilidad perdida pero bueno líder interesante y a ver cómo logramos sacar partido a este CP gratis vale el chico básico el agente cabalita perfil como hemos dicho con el líder 4 más a la salvación 8 vidas el rifle que ya hemos comentado con el líder solo queda 3 más 4 ataques 3 más daño 2 4 letal 5 más y el equipo de melee del líder que era el peor las array of blades 3 ataques 3 más 3 4 este si tiene take aim y puede darse la situación en el que lo utilicemos bueno para intentar buscar más letales al 5 más matar y de pronto con el dash poder ocultarnos no sé es el chico básico veremos si con el equipo lo podemos mejorar o va a ser el candidato a tener la granada y bueno genera un poquito más de amenaza con el blast si o si hay que llevarlo así que ni modo vale y aquí empezamos ya con los especialistas interesantes y diferentes tenemos la el cabalit crimson duelist y es uno de los dos operativos especialistas a melee si no digo nada 4 más salvación vida 8 de acuerdo como todos bien va equipado con la con la splinter pistol y el arma mede que es lo que nos interesa es razzle flail 4 ataques al 2 más daño 4 5 puede ser mucho daño mucho mucho daño normalmente van a entrar los 4 dados normalmente por lo tanto sabemos que tenemos muchísimo daño que hacer que habilidades tenemos tenemos brutal solamente nos va a poder hacer parry el rival usando críticos y flail que es una habilidad propia que es flail bueno cada vez que usamos nuestro un dado nuestro a melee para hacer un parry podemos descartar dos éxitos del rival es una barbaridad así que este operativo principalmente está destinado a cargamos hacemos parrys quitamos dos al rival quizás seguramente vamos a recibir un tercer dado si hace falta hacemos otra vez parry para sobrevivir o si ya hemos descartado todos los daños usamos el resto de dados para matar o sea hacer hit al rival y lograr matarlo es daño 4 o 5 lo vamos a lograr la duda al final va a ser mucho es la incertidumbre del líder o sea del rival de cuántos dados tengo que sacar para conseguir matar a este operativo cuando yo cargue así que muy bien tiene otra habilidad que es brutal display básicamente es cuando hemos incapacitado un enemigo seleccionamos a un enemigo rival a 6 pulgadas ya sea de nuestro cabalita o de la miniatura que le hemos matado al rival y esa miniatura seleccionada no va a poder hacer acciones de misión acciones de pick up y no va a poder contar para controlar objetivos es como que lo hemos dejado tan tan asustado que ni siquiera va a meter a PL a un objetivo o sea se pueden hacer big plays con este personaje sobre todo y ahora ya explico la siguiente acción y hacemos el mix con todo tiene una habilidad o una acción única llamada Crimson Assault y es que que es la que vamos a usar prácticamente siempre es por una vez hacemos una acción de luchar con este operativo y después de completar toda la secuencia del combate si nuestro Crimson Duelist sigue trabado a medé vamos a poder combatir otra vez inmediatamente y no estamos obligados a combatir con el primer operativo es más si ya ha muerto podemos combatir con otro si o si sin ningún tipo de problema si no lo hemos matado y nos interesa dañar a otro lo que sea también podemos esto es muy bueno porque básicamente si podemos hacer cargas dobles y contraoperativos que no tengan muchísimos dados y estamos bastante bien de vida podemos matar dos operativos a base de hacer parries al rival y meter todo el daño sobrante a la miniatura rival es muy muy buena y si encima de esto lo conseguimos o sea vamos a matar seguramente y tenemos operativos rivales cerca les asustamos y va a perder mucho valor esa miniatura si ya ha sido activada bueno que no controle un objetivo si todavía no ha sido activada básicamente únicamente va a poder disparar y combatir por tanto le podemos denegar puntos de attack ops al rival o de la misión principal uff ya me imagino es que me imagino cargando un flanco del tablero matando a un enemigo asustamos al otro y ya ese puntito de loot ya no lo puntúa quizás nosotros tampoco pero es que tampoco lo va a puntuar él y mientras tanto nosotros podemos puntuar loot en nuestra parte del tablero me gusta mucho me gusta mucho este operativo y sacarle partido va a ser clave vale vamos a ir al otro operativo de melee que es el cabalit flayer el de antes es lo que hablamos con Juan Lucas cuando hicimos el episodio del lord de los arbitis y estos drucari el de antes era el que iba por la senda de la bruja y este que tenemos aquí es el de la senda del gruac vale este señor no tiene pistola entonces únicamente está pensado para combatir a cuerpo a cuerpo es especialista de cuerpo a cuerpo cien por cien tiene unas pain sculptures son cuatro ataques al tres más daño tres cinco con relentless por tanto con relentless va a ser bastante fácil que entre los cuatro dados es más incluso podemos forzar y tratar de buscar esos críticos para hacer daño cinco y vamos reventar lo que tengamos delante además en el crítico tiene la regla play que básicamente es la primera vez que logremos infligir daño con un crítico al rival inmediatamente le podemos poner un token de pain o sea un pain token a una miniatura amiga a seis pulgadas o menos de este operativo incluido a sí mismo porque no dice another friendly dice one friendly operativo ¿no? entonces muy bueno y es lo que estábamos hablando con la TACOP es el modo que tenemos de conseguir ese pain token impar que nos va a permitir no depender de una muerte extra a la hora de conseguir puntos de victoria con la TACOP pero ya no solo eso es que podemos dar yo creo que lo que más lo voy a usar yo es para conseguir generar una PL extra en un operativo para el siguiente turno poder utilizarlo bien para ahora sí disparo perdón me muevo disparo y me escondo sin depender de matar cosas o sobre todo para lograr hacer acciones de misión muy bueno este operativo es esencial en nuestro juego porque nos puede habilitar muchas jugadas si encima ese pain token se lo podemos dar a una miniatura que todavía no haya sido activada es muy bueno es muy 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 bueno pero si no ahí ya dentro las matemáticas y el pensar a largo plazo que comentaba tenemos que dárselo a un operativo que ya ha sido activado teniendo en cuenta que queremos hacer con él en el siguiente turno de nuevo un kill team bastante bastante complejo algo relevante que quiero mencionar es que si este señor mata a una élite va a conseguir tres pain tokens y eso implica que podemos hacer el dash para escondernos podemos relolear dados en defensa y si no lo ocupamos vamos a tener APLs extras para la siguiente activación además si no fuera poco tiene una habilidad que se llama insensible to pain que básicamente es que reducimos uno el daño tanto al daño crítico como al daño normal de los enemigos tanto en combate como en disparo por tanto va a ser el que va a aguantar mucho y ahí tenemos más modos de conseguir que este señor aguante mucho más en partida así que si es tan importante este operativo porque nos puede ayudar mucho a puntuar a potenciar a nuestros operativos y también a su supervivencia hay que cuidarlo muchísimo y sacarle mucho mucho valor en mesa a continuación vamos a hablar del discípulo o discípula o discípule de Jailindra que es como alguien según estuvimos investigando alguien muy centrado en tema de venenos vale este operativo es muy muy distinto a todos los demás y ahora vamos a verlo por un lado tiene la pistola llamada Stinger Pistol son 5 ataques Ballistic Skill pone un un asterisco daño 0-0 rango 6 y la habilidad de Stinger vale ¿cómo es que es Ballistic Skill un asterisco? bueno es muy fácil vamos a tirar 5 dados por cada uno que saquemos vamos a hacer 3 heridas mortales directas al operativo así que a diferencia de todo lo demás a rezar sacar unos y luego por cada dado que saquemos menor de la salvación del operativo vamos a hacer heridas mortales es decir si es un Space Marine y defiende al 3 más por cada 2 que saquemos vamos a sacar vamos a hacer un dado una herida mortal si disparamos a un Crude que defienda 5 más el 2 el 3 el 4 esos 3 resultados cada uno nos va a dar una herida mortal es decir es un arma muy buena contra operativos que no defiendan tan bien puede ser el sufrimiento o sea puede ser el dolor máximo contra orcos Crude contra cosas que decían al 4 más también así que bueno es una herramienta interesante a rezar por sacar muchos unos la élite no le vamos a hacer un poquito cosquillas tiene sentido porque como que su armadura le va a proteger de esos venenos pero pero ojito que puede dar muchos muchos sustos ahora pone que tiene habilidad Stinger eso que es bueno cada vez que con este arma logremos matar a un operativo vale reduzcamos sus vidas a cero todo enemigo todo miniatura enemiga que esté a 2 pulgadas y visible a este operativo va a recibir directamente un dado de 3 heridas mortales y si ese operativo también muere va a volver a generar esa explosión de veneno y hacer a 2 pulgadas un dado de 3 mortales claro ahora ya lo fácil es pensar en el mejor escenario donde hay varias miniaturas de vida 7 con salvación 5 más y empezar a hacer muchísimo daño se puede dar pero yo creo que el rival no va a ser tonto va a jugar en torno a ellos sin duda pero habrá situaciones en las que vayamos a rematar a alguien que le queda muy poquita vida le vamos a poder matar y va a hacer daño en área a lo que esté cerca y vamos a generar más ventaja muy buena pistola algo importante tener en cuenta encerrado es que cuando nos pongamos en guardia la podemos usar y no vamos a ver como no tenemos ningún negatificador que nos dé porque no es un overwatch o sea es un overwatch pero no lo es entonces vamos a seguir tirando los mismos dados a la misma situación así que bueno es interesante es interesante y va a tener efecto claro es un efecto aleatorio tanto para nosotros como para el rival va a generar ahí un poquito de de dudas pero eso también lo podemos usar a nuestro favor como drucaris y ahora si esto no fuera suficiente tenemos la tormenta la torment grenade por una P tenemos que seleccionar un punto del tablero a 6 pulgadas de este operativo no pone visible y esta es una de las principales quejas que podemos incluso seleccionar algo que esté detrás de un edificio que no vemos para nada yo personalmente no lo voy a jugar así me parece que está muy roto y ojalá lo nerfé esta parte si creo que haya que nerfearla así o así me parece muy muy fuerte y a continuación habrá que ver cuántos operativos a 2 pulgadas de ese puntito hay y tiraremos un dado de 6 por cada uno de ellos vamos a buscar un resultado de 3 más si sale un 3 más el operativo pasa a estar envenenado y vamos a conseguir bonificadores y negatificadores a esta tirada si la salvación del operativo por el cual estamos tirando el dado es 4 o menos vamos a sumar un más 1 por tanto vamos a envenenarlo al 2 más si no vemos al operativo vamos a a tener que restar 1 a la tirada de acuerdo por tanto vamos a ir al 4 más bien bien no interesante es más o menos fiable sobre todo contra ciertos operativos es más o menos fiable dependemos de un dado pero puede entrar ahora que que efecto supone estar envenenado eso es lo que está muy 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 fuerte al final de cada turno ese operativo envenenado va a perder va a recibir dos heridas mortales directas no las puede salvar de ningún modo y además a todos los efectos y saltándose todo el resto de reglas del juego el operativo envenenado va a contar como que está herido y por tanto va a mover menos va a disparar y va a combatir con un menos 1 etcétera etcétera se van a aplicar en los operativos envenenados claro es la suma de poder elegir un punto no visible más que la tirada más difícil va a ser 5 más no perdón 4 más que es un operativo que tenga salvación 3 o mejor y que no esté visible pero es que también podemos ir al 2 más podemos ir al 2 más y poder aunque sea una edit visible al 3 más es una alta probabilidad de herirlo para toda la partida el élite obviamente va a sufrir de esas heridas mortales gratis al final de cada turno pero todavía va a poder hacer muchas cosas y va a ser una gran amenaza lo bueno es que va a entrar en un rango más fácil de que otra amenaza nuestra lo pueda incapacitar pero es que poder pillar a varios midrange horda con esto es que si puede suponer la muerte más o menos fácil o sea yo me imagino tirar la granada plasma más esto a gente envenenada es que van a morir muy 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 rápido ¿no? así que bueno veremos si le caen herfeos a este operativo sin duda va a ser clave también saber utilizar a esta a esta discípula de Yaelindra yo ya he decidido que se va a autodesignar como ella así que discípula de Yaelindra y y me gusta mucho hay gente que se está quejando mucho de la jugada en turno 1 de hacer el dash con ella de scouting gastar flip por tanto movemos uno más entonces es 3 más 7 más el dash gratis y más las 6 pulgadas de la granada claro te la estás jugando a tener una super mega jugada de inicio que pueda condicionar todo además como no es una acción de disparo la podemos hacer inconsist y por tanto seguir detrás de cobertura pesada por ejemplo y estar más o menos a salvo va a depender un poco de la mesa no siempre vamos a tener un tiro perfecto maravilloso bajo esas circunstancias pero si esa jugada en turno 1 si sale muy bien puede condicionar toda la partida porque sobre todo por el tema de los operativos van a mover menos es que hay que llegar a los puntos y los del centro como no logren llegar por estar heridos podemos ganar muchísima ventaja como Drukhari yo entiendo esta parte sin embargo no sé si va a rentar no sé si va a rentar porque tenemos nuevos operativos nos vamos a exponer por mucho que podamos estar inconsistible detrás de pesada el rival va a tener modos de acercarse incluso de cargarnos depende si han hecho el da va a tener opciones entonces perder un operativo que puede tener tanto valor durante toda la partida a la hora de generar control y amenazas en mesa yo no sé si va a rentar de verdad casi prefiero meter esta grana en turno 2 o al final del turno 1 si está bien pero al final en el turno 2 a la élite y saber que en turno 3 lo puedo meter a otros más wow yo creo que voy a optar más por esa línea pero bueno sin duda va a ser un operativo va a ser muy 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 comentado ok ahora tenemos al el cabalita elixicant que básicamente es como la línea que sigue a los hemónculos ¿no? vale este señor tiene un rifle por tanto es una amenaza extra que tenemos a largo alcance no la más grande del mundo daño 2-4 letra 5 más pero bueno tenemos a alguien que puede disparar desde lejos tiene una pistolita de 4 ataques al 3 más daño 0-0 de solamente rango 3 pero letra al 3 más ¿para qué sirve? bueno para meter stun tiene la regla stun en el crítico así que el principal uso que va a tener esto es la de tratar de generar que un operativo pues dejarle con menos apeles para el siguiente turno o si estamos luchando por controlar un objetivo pues quitarle una pele al rival y rápidamente conseguir esa ventaja bueno no es la gran cosa pero si necesitamos tener más apeles es más fácil meter un letal al 3 más que tratar de matarlo con el rifle ¿no? así que bueno se va a poder utilizar ¿qué hace especial este señor? bueno tiene una habilidad propia y una acción propia la habilidad propia drogas de combate nada más empezar la partida cuando estemos desplegando las miniaturas tenemos que seleccionar una de estas dos drogas que van a tener efecto en todos nuestros operativos por un lado Painbringer que es un film no pain de 6 más es decir por cada herida que nos hayan hecho tiramos un dado si sale un 6 ignoramos esa herida que teniendo 8 vidas y no siendo tan al no tener tanta supervivencia nos puede venir bien para salirnos de rango de alguna muerte y conseguir bueno cierta ventaja en mesa ¿no? y por otro lado que es la que más me gusta a mí es más una pulgada al movimiento de todos los operativos esto me parece brutal porque nos va a permitir llegar a lugares mucho más rápido poder optar a ganar la esta carrera de puntos de victoria de la misión principal ¿no? y quitar pues puntitos de loot y cosas así pero también generar cargas desiguales para que nuestros operativos de melee de verdad se puedan posicionar al final de un turno en un lugar donde pueden hacer una carga y no ser cargados por el rival en el caso de que perdamos la iniciativa esta droga con la acción única va a poder ser cambiada ¿de acuerdo? con administrar droga que así se llama la habilidad por una P tenemos que podemos elegir a un operativo amigo visible y a 3 pulgadas de nuestro elixi camp y podemos hacer una opción de las dos siguientes la primera curar heridas 1 de 3 más 1 es decir vamos a curar entre 2 y 4 heridas a un operativo perfecto para sacarlo del rango de herido sin embargo no sé si nos salimos del rango de que un solo hit de melee nos mate pero bueno no está mal poder curar y es una cosa que podemos hacer ¿no? 3 pulgadas ojito la otra opción es cambiar la droga a un operativo a 3 pulgadas de nuestro elixi camp ¿no? entonces si elegimos al inicio de la partida que todos tengan la opción de una pulgada extra podemos acercarnos a un operativo que a lo mejor vamos a exponer para puntuar transpondedor por ejemplo o que va a hacer una carga y se va a quedar un poco en tierra de nadie sabemos que le van a disparar para meterle el fit no pain de 6 más y bueno conseguir quizá que pueda sobrevivir un poquito más es bueno es bueno sobre todo por el buffo general que nos va a dar todas las miniaturas que nos va a poder marcar bien cómo vamos a jugar la salvación es un poco bueno a veces lo vamos a aplicar a veces no que tenga el rifle a largo alcance me parece muy positivo porque si no dependemos mucho de otras miniaturas y bueno este chico le va a tocar disparar muchas veces en las partidas y tratar de meter algún letal 5 más por ahí ¿no? así que bien 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 me gusta y obviamente va siempre siempre en mesa los gunners bueno esta ya la parte fácil ¿no? los conocemos ya de sobra tenemos dos opciones las dos opciones van a ir en en el roster y solamente pues veremos si sacamos el blaster contra élite 4 dados al 3 más daño 5-6 AP2 es un plasma sobrecalentado sin el riesgo de recibir daño por heridas mortales y tenemos la opción más de Horda seguro y la pregunta es si también midrange el spreader son 5 ataques al 3 más daño 3-4 con un volter blast 2 y rending esto no lo tiene esto no lo tiene el garner corsario y estamos llorando muchos a mi no me duele tanto 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 pero sin duda es una mejora absolutamente buena daño 3-4 blast 2 con rending va a hacer que salgan bastantes críticos vamos a ganar mucho más poder a la hora de generar daño en el rival en área y este señor puede ser que gane muchos muchos pain token por sí mismos y nos puede ayudar a acelerar muy rápido la puntuación del attack up y además pues va a ser inmortal va a poder hacer el dash y en siguientes turnos va a poder tener una peli extra va a poder utilizarlo para repetir datos de defensa interesante interesante este operativo la pregunta es si contra midrange o incluso contra élite no nos renta más que el blaster estamos ahí con todo un debate porque al final al 3 más puedes fallar pero 5 dados al 3 más con rending ojo y si usamos los ploys que hemos visto antes de que si no estamos viendo el operativo podemos cambiar o sea si el operativo rival no nos está viendo a nosotros podemos guardar un normal como un éxito rápidamente conseguimos con rending otro crítico más y bueno puede ser puede ser muy 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 mortal este operativo me gusta mucho bueno y los dos van con las Arrays of Blades las armas básicas de melee luego el heavy gunner que es otra de las grandes decisiones acá bueno tenemos la lanza oscura que sin duda es como un arma muy sensual 4 ataques al 3 más daño 6-7 es muchísimo AP2 wow heavy y aparatosa o unwieldy eso es lo que la mata necesitamos sus dos APL para que pueda disparar el arma y eso implica que o el rival se ha puesto de pechito así delantito delantito de nuestra lanza oscura o en turno uno es jugar para posicionar en algún lugar y luego disparar y quedarnos ahí salvo que obviamente mate y poder usar el pain token para hacer un dash y escondernos ese es el sueño el sueño de como la vamos a intentar jugar el tema es que va a ser complicado meter ese tiro va a ser complicado y está luchando por que el blaster y o sea está luchando por un hueco de arma de luz oscura con el blaster y con la pistola blaster del líder no sé no sé no sé a mí no me encanta a mí ya no me gusta llevar cosas heavy y encima si necesito mis dos APL para poder dispararlo no me encanta ahora tenemos la otra acción el splinter el splinter el cañón cristalino 5 ataques el 3 más daño 3-5 con fusilade heavy y letal 5 más ok esto ya pinta un poquito mejor el fusilade es como si no estuviera ya sabemos heavy bueno podemos hacer el dash está bien pero no necesitamos los dos APLs para poder dispararlo y tiene letal 5 más daño 3-5 con 5 ataques si hemos podido gastar el ploy de ya sabemos de tener el crítico gratis pueden salir muchos críticos y son muchos dados haciendo daño 5 ojo 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 porque este señor para mí puede ser uno de los MVPs de la partida cuidando algunos puntos concretos del tablero y luego bueno pues llevan igual el arma básica de melee de 3 ataques 3 más 3-4 bueno no está mal y por último tenemos al cabalita SkySprinter Assassin no me atrevo a traducirlo que efectivamente es el del pollo es ese que nos mostraron así fue el primero el primero de todo donde ya se descubrió que venían Drucari en la siguiente caja y bueno vamos a empezar por una de sus acciones únicas que es lo que nos va a dar un poco la idea de que es este operativo por una P podemos hacer la acción de marcar podemos seleccionar a un operativo enemigo que no esté a más de 2 pulgadas por encima de nuestro de nuestro SkySprinter ¿ok? ¿qué significa esto? si estamos a nivel del suelo pues como mucho en un Vantage a 2 pulgadas ya Octarius ya no nos serviría por ejemplo vale hasta el final del turno ese operativo si no está detrás de cobertura pesada se va a considerar que tiene una acción de engage pero únicamente para este operativo es decir el pollo y y este asesino trabajan en pareja no el resto de nuestros operativos no se pueden beneficiar de la acción del pollo bueno no está mal no está mal vamos a conseguir disparitos ahí que el rival quizá no se lo no se lo espera pero pero bueno vale esto lo podemos usar siempre y cuando no usemos la acción de atacar con el pollo porque efectivamente podemos hacerlo Rathor Wind se llama este este pajarito ojo son 5 ataques al 4 más así que más o menos de medio entrarán entre 2 y 3 más o menos daño 1-2 no es la gran cosa pero bueno si sacamos algún crítico nos podemos llevar alguna alegría pero ojo es Silent es Indirecto y no Cover por tanto vamos a poder disparar a prácticamente cualquier cosa en la mesa y no va a poder retener dados por cobertura por tanto podemos forzar alguna muerte a alguien que hemos dejado ahí tocado podemos forzar que entren heridas y que y de pronto falle algún dado en defensa y muera y Silent o sea lo podemos hacer de un modo seguro allá por donde vayamos interesante luego tiene además una Shard Carbine 4 ataques al 3 más daño 2-2 meh pero tiene Cisles tiene Lethal 5 más y tiene Mortal Boons 2 es decir es como un rifle cristalino un poquito mejor ¿no? porque podemos repetir los unos tenemos Lethal 5 más y podemos meter en lugar de 4 en el crítico normal van a entrar 2 mortales directas independientemente de si el rival lo para o no lo para así que puede ser una forma bastante eficiente de conseguir muertes ¿no? con ese Lethal 5 más y con el ploy de ya sabemos el de tener el crítico podemos llegar a a conseguir bastantes Mortal Boons y rematar cosas o dejarlas bien ahí en el punto de que otro operativo lo pueda matar incluido el pájaro ¿por qué digo esto? porque si no hemos usado la acción de marcar podemos disparar con Rathor Wind con el pollo y podemos disparar con nuestra carabina así que no es tan descabellado que este operativo ya esté en un lugar donde pueda disparar dos veces y gastando dos APs disparar con uno disparar con otro si tiene un token un Pain Token incluso podemos mover disparar disparar o disparar disparar y ocultarnos está bien no es el gran Sniper de la vida al menos no es Heavy podemos movernos con él nos va a tocar movernos con él mientras disparamos al pollo en Silent y si hace falta va a ser un operativo que si logremos utilizar para matar cosas de un modo seguro y por si no fuera poco aunque no es que brille muchísimo este operativo le han dado una habilidad extra llamada Omen y es que en la fase de seleccionar el equipo podemos seleccionar otro operativo para que se aplique un efecto ¿vale? si es enemigo ese operativo que elegimos va a tener es must debe renolear los resultados de seis de sus dados tanto en ataque como en defensa ojo es más no dice ni siquiera que sean dados de ah sí it's time sí sí son ataques de dados de ataques y defensa va a tener que renolear sus seises si elegimos un operativo amigo va a poder repetir sus dados de uno de nuevo tanto en defensa como en combate por tanto si elegimos un operativo amigo va a poder ser mucho más efectivo de forma agresiva y también vamos a poder repetir defensas que haya salgado el uno por tanto solamente el dos y el tres son éxitos seguros del rival está muy bien nos da mucha más fiabilidad pero por otro lado hay otra gente que piensa que obligar a repetir seises a un operativo concreto del enemigo puede ser muy fuerte ¿no? un ejemplo que nos puede venir fácil a la cabeza es un sniper un sniper que vive de sacar seises para meter los mortal wounds obligarle a repetir los seises y bueno sí va a acertar pero seguramente luego ya va a ser daño 3-3 ¿no? y ya lo podemos parar más fácil y ya no entre las mortal wounds por tanto también ganamos supervivencia puede tener uso la verdad por lo que he estado leyendo en discos y demás la comunidad está un poco dividida no hay como una acción súper súper clara creo que va a tocar jugar mucho y entender en qué pairing si necesitamos elegir una cosa u otra los favoritos para repetir los unos de nuestra de nuestra facción los gunners ¿no? poder como van a tres más solamente el dos sería un fallo directo los unos los podemos repetir y podemos conseguir muchos más muchos más éxitos ni tan mal así que nada tenemos una especie de sniper que condiciona un poco al rival o potencia una miniatura amiga y que sin duda como dije puede ser un elemento fiable de generar muertes a gente que esté tocada ¿no? y recordemos tenemos el ploy de que si hay un operativo enemigo que tiene la mitad de su vida o menos gastamos el ploy después de haber tirado los dados y podemos re-rolear todo lo que queramos así que si de verdad necesitamos sacar cinco más con él podemos jugarnos y repetir los unos ya de un modo básico ¿no? por cifras pero podemos repetir todo el resto de dados para tratar de buscar cinco más y meter muchas mortal wounds y rematar cosas y ya por último de las reglas y demás tenemos el equipo vamos a ver son interesantes y un poco distintas a lo que estamos acostumbrados por un lado tenemos la granada plasma cuatro ataques tres más daño tres cuatro tiene blast pero no tiene ningún tipo de AP así que es una mezcla entre granada fragmentación es una granada de fragmentación con un poquito más de daño los cosarios la tienen esa es una granada aeldari y la verdad que se usa bastante sobre todo encerrado por ese cinco más que ganamos por el blast tres puntitos es lo único luego tenemos un phantasm grenade launcher por tres puntos solamente se puede equipar uno para todo el kill team y bueno por un AP podemos hacer la acción de seleccionar un punto en el tablero a seis pulgadas del operativo y a tres pulgadas de ese punto si sacamos un cuatro más podemos podemos quitar una PL a todos los rivales dentro de ese área si no lo vemos es a cinco más bueno puede ser interesante en ciertos pairings mucha gente habla de usarlo contra hellerpox porque puede condicionar muchísimo pero son tres puntazos son tres puntazos y vamos a ver que hay cosas más interesantes y jugosas tenemos el cabalite banner ahí me gusta un montón también solamente podemos ocupar podemos usar uno en todo el kill team por dos puntos de equipo las miniaturas visibles a tres pulgadas de la persona del operativo que tenga este banner van a ser consideradas como que tienen una PL más a la hora de controlar objetivos tanto el mismo como otros operativos amigos ¿no? es buena sobre todo en las acciones perdón en misiones como loot o security donde tenemos que hacer acciones de misión y requerimos tener más APLs para poder hacer eso a veces podemos luchar directamente contra un operativo de APL2 le cargamos y hacemos la acción de misión teniendo en cuenta que tenemos como tres APLs ¿no? está interesante no sé en qué lo pondría la verdad lo que he estado pensando sería ponérselo al de las drogas o al de la granada y posicionarse en un lugar donde pueda soltar la granada en Conceal estar bien segura y a la vez estar bufando a otro compañero que esté cerca para que cuente como que controla más que tiene más APLs en el objetivo pero vamos a ver si ve uso o no ve uso las que seguro ven uso son las siguientes Wicked Blade por un punto de equipo podemos añadir un dado a los operativos que tengan el arma Array of Blades así que hemos visto que eran tres dados al tres más daño tres cuatro no es la gran cosa bueno ya serían cuatro dados al tres más nada desdeñable si de verdad necesitamos que alguno de los operativos que va más a disparo de pronto tenga que salir a hacer hits directos en melee y conseguir muertes de ese modo y no depender de que el otro tenga que tirar la salvación ¿verdad? bien luego tenemos la Toxin Coating por un punto o dos puntos dependiendo de en qué lo usemos tenemos que elegir una arma de melee y va a ganar la acción perdón la regla de letal cinco más si elegimos Array of Blades el arma básica cuesta uno si elegimos cualquier otra cosa va a costar dos puntos de equipo esto va directo contra para el chico que para el flyer el que reparte un paint token si saca un crítico porque vamos a maximizar muchísimo la probabilidad de que podamos generar ese paint token ya hemos visto que es esencial en nuestro juego y además es que hace daño cinco en el letal por tanto darle letal cinco más va a hacer que podamos meter muchísimo muchísimo daño y con Relentless van a salir muchos cinco seguro 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 por otro lado tenemos Refined Potion por dos o tres puntos de equipo elegimos una de las armas de disparo que son la Shard Carbine la del asesino el Sprinter Cannon el Heavy Gunner el Sprinter Pistol o el Sprinter Rifle y se le añade uno al daño básico por tanto por ejemplo el Heavy Gunner el Sprinter Cannon que es el que todo el mundo vamos a gastar en lugar de hacer daño tres cinco va a hacer daño cuatro cinco así que muy buena se va a jugar no tiene la limitante de máximo uno por por Kill Team por tanto ese Heavy Gunner y algún otro Sprinter Rifle va a verse beneficiado de esta de esta mejora yo me estaba preguntando si elegir la opción del líder con Power Weapon y el Sprinter Pistol si mereciera la pena por dos puntitos darle un daño extra a esa esa pistola y que haga daño tres cuatro con el tal cinco más no lo sé no lo sé es que a veces vamos a necesitar sí o sí ese daño seis en el crítico de la Power Weapon y tener como extra que esa pistolita pueda hacer un poco más de daño puede ser una opción vamos a ver si es si es necesario o no y por último tenemos el último equipo por un punto no sé si se va a ver mucho es llamado Chain Snare y bueno se damos a un operativo y cada vez que un enemigo trabado con nosotros quiere hacer la acción de Fall Back va a tener que tirar un dado de seis si ese operativo tiene más vida que el nuestro vamos a restarle uno a la tirada ¿no? y bueno si está herido vamos a aumentar un dado a esa tirada con un cuatro más ese operativo no puede hacer la acción de Fall Back pero pierde el APL ¿no? como vimos con el otro en el anterior episodio con los con los Arbitis si fallaban el Fall Back recuperaban ese APL en este caso no si decides hacer un Fall Back y no lo logras pierdes tus APL y recordemos normalmente Fall Back son dos APL por tanto sería la amenaza de que ese operativo se quede ahí bien clavadito salvo que sea un Elite o que tenga de algún modo tres APL bueno esta es una decisión clave hay bastantes opciones buenas sin duda mejorar algunas armas para que haya más daño a distancia va a ser importante el Plasma Granade seguramente también para lograr hacer tener una amenaza con Blast y contra el New Reigns y contra la Horda sobre todo el Banner yo le quiero sacar uso creo que podemos ganar mucha ventaja si usamos bien el Banner aunque viviendo tan poquito en nuestros operativos creo que va a ser complicado sacarle mucho provecho vamos a ver como van esas prácticas y lo demás van a ir a mejorar nuestras armas de Melee para ganar el 5 más yo creo y lo de dejar a Clado ahí con la cadena para que no pueda hacer el fallback no sé si va a ser muy usado ya tenemos cosas que cuestan un punto de equipo entonces no sé si ese puntito de verdad va a suponer alguna diferencia vamos a ver yo necesito jugar mucho más y bueno hasta aquí el análisis de todas las reglas como ven creo que si regresamos al resumencito que puse pues yo creo que sí vemos que hay una alta dificultad hay que tener muy claro como usar muchas herramientas que tienen claro lo fácil es sacar el blaster meter el disparo y matar algo pero no todo en el Kill Team tenemos cosas de este estilo va a haber micro decisiones que pueden tener mucho impacto en la partida de como equipamos al líder a que gunner sacamos a que heavy gunner sacamos y saber utilizar mucho esos ploys esos ploys van a ser clave para facilitarnos si o si sacar críticos y asegurarnos muertes pero también para condicionar al rival con esto de bueno yo paso entonces me gano un CP tú decides ahora si quieres mejorar tu equipo o no si me gano tu equipo yo voy a tener un ploy gratis con este CP que he ganado si no juegas nada pues vamos a jugar vainilla los dos y a ver quien sale ganando en esas circunstancias esto de hacer que un ploy cueste más a futuros turnos va a ser muy 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 clave dominar todo esto bien hoy en la tarde voy a jugar Drukhari entonces yo ya me he preparado como quiero jugarlo y va a ser la primera facción que vamos a hacer esta de 0 a 10 para contar mi recorrido a lo largo de 10 partidas y pues que ojalá sirva de algo a la gente que quiere iniciarse con esta facción y que no no le encuentre tanto o necesite un acompañamiento o una pequeña guía vale primero el lore el lore de esta gente es hacer daño y dolor para todos incluido nosotros ¿por qué pongo incluido nosotros? porque tenemos que aceptar que vamos a perder operativos y va a ser clave 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 entender cuándo va a ser obligatorio exponer a alguien y aceptar que va a morir ¿no? porque si vamos muy pasivos atrás o tratando de sí o sí generar esas muertes para tener el dash nos vamos a limitar y nos vamos a bloquear yo sé que me va a pasar así que tengo que aceptar que esos es que esos drucari en algún momento van a tener que morir y los voy a tener que exponer ¿cómo están diseñados? bueno están diseñados para si logramos matar con las amenazas que tenemos vamos a ganar supervivencia ya sea porque podemos repetir dados en defensa ya sea porque vamos a conseguir hacer el dash y escondernos o ya sea porque en siguientes turnos vamos a tener más apel y por tanto vamos a poder ocultarnos mucho mejor control de partida la granada nos va a dar mucho control de partida esos ploys de los mind games que he nombrado varias veces y esos ploys de ojo que como salga te voy a meter un crítico va a generar mucha amenaza al rival y yo creo que les va a hacer dudar mucho ¿no? y sin duda tenemos amenazas que podemos hacer un de 100 a 0 a un operativo rival con los gunners con el líder con los operativos de especialistas AMD sin duda y esa va a ser una de nuestras grandes bazas que el rival sabe que le podemos deletear miniaturas con una sola activación tenemos que aprovecharnos mucho mucho de ellos en la contra tenemos perfiles blanditos 8 vidas 4 más parece más o menos decente pero hay muchas armas del rival que nos van a poder hacer one shot o nos van a dejar muy 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 mermados y con 9 operativos solamente en mesa ojo vamos a sufrir muchísimo hay que cuidar mucho con la escenografía y pensar en big plays que tengan mucho efecto y tratar de proteger a nuestros operativos en general difícil jugar con ellos y sobre todo hay que intentar conseguir que sea difícil de jugar contra nosotros no tener cosas muy obvias y obligar al rival a tomar decisiones complicadas y difíciles en todo todo el rato y lo bueno es que tenemos trucos para ellos ese ploy de poder pasar en una activación y obligar a que el rival active otra miniatura inmediatamente y poder retrasar activaciones importantes es esencial que lo podamos utilizar y detectar el momento en el que lo vamos a utilizar vale ¿cuál va a ser mi plan general para estas partidas? lo he hecho muy básico turno 1 muchísimo posicionamiento tratar de gastar los menos cps posibles si de pronto si de pronto es muy necesario pues habrá que gastar el de tener super conceal amenazar con la granada venenosa es decir explicar bien al rival que puede hacer nuestra granada y generar esa duda de la va a utilizar para meterla en turno 1 ¿no? y el pájaro hay que meterlo sí o sí mínimo en el turno 1 porque hay que aprovecharlo si va a ser uno de los últimos operativos en mover para sí o sí elegir un operativo contra el que poder lanzar el pajarito ¿no? y mind games usar todo lo posible esos ploys y esa habilidad del líder para ganar cps y obligar a que el rival no esté cómodo y que no sea un autoplay a la hora de cómo vamos a usar los tactical ploys y los strategic ploys turno 2 y turno 3 es decir tenemos que gastar muchos dados en conseguir matar cosas si no matamos vamos a sufrir muchísimo porque no vamos a aprovechar la pasiva y no vamos a generar igualdad de activaciones o superar activaciones en el caso de que sea un midrange o una elite es rrrr y no hay mucho más turno 4 maximizar lo que se pueda sin duda vamos a tratar de buscar el picotear daño para sí o sí ayudarnos a generar más fácilmente que otros disparos futuros o cargas futuros logren matar y conseguir esos pain tokens tan importantes tratar de retrasar lo máximo posible esas muertes propias o generar muy poquitas opciones de que pueda ocurrir pero de nuevo aceptando que en algún momento va a tener que darse y que la granada y el flayer tienen que sobrevivir al menos dos turnos y medio hay que intentar turno 1 si perdemos uno de los dos operativos o los dos es horrible no puede ocurrir en turno 2 al menos que hayan hecho algo que hayan soltado la granada que hayan hecho una carga y haber generado ese pain token extra más los dos de la muerte o una dependiendo de la vida del rival mínimo pero si conseguimos lograr activar a uno de los dos en el tercer turno y que tenga efecto inmediato importante wow eso ya es mucha mucha partida en mi opinión así que sin duda es uno de los objetivos a tener en cuenta roster bueno quiero probar primero al líder con blaster y la espada venom porque tengo dudas con la espada venom y de verdad a ver si es efectiva o no es efectiva gunners si o si voy a sacar el cañón cristalino para así poder optar por el blaster o el shredder en el gunner sin ninguna penalización no quiero probar todavía la lanza oscura ya iré probando de hecho el cañón cristalino lo puedo jugar como si fuera una lanza oscura en el sentido de que posizarlo en turno 1 y buscar el bueno disparar con dos apel y a ver si mato y generar en mi mente como si fuera una lanza oscura y poder hacer comparaciones fáciles si juego contra élite si que probaré a llevar espada de energía y la pistola cristalina y meter la lanza oscura es la única momento porque más las primeras partidas como ya saben es para probar cosas y entender bien cómo funciona la facción entonces la única razón en la que sacaré la lanza oscura es si juego contra élite y tratar a ver si logro forzar que se exponga en lugares donde yo quiero para que la lanza oscura pueda disparar sin ningún tipo de problema mínimo una vez ojalá dos por partida y sin duda el blaster para ocupar esos dos plazas de pistola o sea de armas de luz oscura TACOPS esta es la gran duda siempre voy a querer utilizar la TACOPS1 la propia la de conseguir PAINT tokens porque la quiero probar y quiero probarla en muchos escenarios posibles desde ORDA midrange hasta élite y luego la duda es si vamos a utilizar Security Shecan Destroy o Recon no lo sé con Security creo que me iría por Seas Ground y elegiría uno de los edificios que estén en uno de los laterales y tratar de ganar ventaja en ese lado y Holden Back para bueno jugar un poquito más defensivo y amenazar que si el rival se acerca demasiado yo voy a salir y todo lo que pasa esa línea va a morir Shecan Destroy bueno me va a obligar a ir un poquito más agresivo a matarle cerca de su zona de despliegue por eso quiero si o si voy a usar Route y luego veré dependiendo de que fase no tengo delante si Headhunter si sé que es un líder que se va a exponer o Robin Ranzak y bueno rezar rezar por poder puntuarla en turno 3 turno 4 y poder maximizarla tengo dudas con Shecan Destroy la verdad no es nada mi estilo pero bueno hace falta jugar y hace falta probarla y con Recon es una gran duda es una gran duda transpondedor gastando fleet debería de ser fácil porque tengamos movimiento dash y poner transpondedor problema nos vamos a quedar ahí salvo que tengamos un Pain Token para tener esa PL extra nos vamos a quedar ahí y por tanto va a ser un Drukhari que va a morir casi casi seguro pero bueno son puntos que sabes que lo haces y te llevas el punto de victoria entonces si lo enfocamos a turno 3 y 4 y más o menos tenemos la partida controlada de cierto modo lo vamos a poder hacer Vantage bueno los favoritos para el Vantage es un Heavy Gunner que se suba a tratar de tener cobertura y confiar que en el siguiente turno va a poder meter un gran gran disparo y ojalá das y tiras al suelo y el otro favorito para usar esto es sin duda alguna el Palmero nos da igual que muera si el caso si el rival quiere priorizar en el turno siguiente matar al que se subió ahí o el Asesino como puede disparar en Conceal con el pajarito no es el gran daño del mundo pero bueno es el que más seguro y puede seguir siendo útil ¿no? estando en un Vantage tras cobertura y por último Courier pues ganar un lateral y confiar que vamos a meter ahí mucho bueno a meter ese operativo o la de meter 4 APL ¿no? podría ser otra opción no sé no sé no sé quiero probar todo hoy creo que la noche hoy creo que juego contra Navy y quizá contra Novice o contra Tyrannidos o contra no lo sé no lo sé que que voy a jugar pero sin duda lo vamos a explicar por acá Ploys bueno los Ploys los quiero destinar turno 1 sí o sí que tengan efecto estos mind game estos juegos mentales Fleet dependiendo si necesito llegar a lugares para estar más a cubierto o para llegar a objetivos y generar muchos puntos pronto depende del mapa y el Super Conceal solo si el mapa está mal montado o veo que el rival me puede castigar muchísimo desde algún vantage turno 2 y 3 seguimos haciendo efecto con los juegos mentales si la partida está más enfocada a melee sin duda el de que mis armas ganen rendir para tratar de generar muchos críticos si va más enfocada al disparo la de sacar un crítico si yo no estaba en línea de visión también puede aplicarse a melee pero bueno dependiendo de cómo esté la partida lo gastaré o no retrasar activación seguro en turno 2 la voy a acabar gastando seguro seguro me parece muy buena y flit otra vez depende si voy a necesitar llegar a robar algún punto en el tablero del rival o si necesito ganar algún flanco pero puede disparar sin cobertura vamos a ver esto es turno 2 y 3 y en el turno 4 casi seguro que lo voy a usar es flit para lograr puntuar cosas ya sea por courier ya sea por conseguir hacer alguna carga para sacar a alguien que esté fuera de mi tablero dependiendo de cómo esté la partida sin duda voy a intentar guardarme un CP para flit más otra cosa en el último turno y ya está ya está en general creo que bueno queda un análisis bastante interesante tengo muchísimas ganas de probar esta esta facción van a tener mucho contenido en este este podcast sobre los Ducari así que si les ha gustado esta facción si quieren saber cómo se desenvuelven en partida escuchen los siguientes episodios ya tenemos apalabrada una colaboración con Gallo de Kill Team Freaks ese podcast también de Kill Team ahí en Argentina donde vamos nos vamos vamos a tener una colaboración en la que vamos a compartir nuestras experiencias con los Ducari y también vamos a hablar de las partidas de este torneo por equipos en el que estamos inscritos estamos en el mismo equipo de los dos así que también nos van a escuchar hablar de Crud y nos van a escuchar hablar de los Elucidia así que nada espero que haya sido útil si les ha gustado ya saben por favor follow en donde sea que nos estén escuchando like también nos viene muy bien a Puente 3 y ojalá tenerles más por aquí en futuros episodios sobre todo si les gustan los Ducari así que nada muchas gracias gente y nos vemos en el siguiente episodio de Puente 3 chao chao de Puente 3 Gracias por ver el video